Digo, vamos a ver, voy a hacer esta, para introducir a David. David era, ¿no? El hermano de Cristina es David. Esto es un sistema de inequación, ¿vale? Y se resuelve igual que un sistema de ecuación. Lo mismo, tú haces cada una por separado. El 3X pasa restando. Y el 4X pasa restando. Como me hubiera terminado otra frase, tú hubieras. Queda menos X menor que 8. Y 3X menor o igual que 12. Ahora, David, recuerda, cuando había un menos delante de la X, había que cambiar el signo de todo. X mayor o igual que menos 8. ¿Vale? Este lo voy a dejar igual. Y me queda X mayor o igual que menos 8. Y X menor o igual que 4. ¿Vale? Lo voy a ver, ¿no? Lo único que he hecho hasta ahora es hacer las dos por separado. Lo que es que las he hecho en paralelo, un paso de uno, un paso de otro. Y ahora viene lo bonito. Tú te haces una rayita. Y dice, vamos a ver, números mayores o iguales que menos 8. Pues son del menos 8 para la derecha. Y ahora, números menores que 4. Menores o iguales que 4. Aquí me equivoco en algún lado. Sí, porque este es mayor estricto. Aquí habría, como yo lo pongo así vacío. Y menores o iguales que 4. Sería relleno. Y para acá. Y ahora, ¿qué números coinciden en los dos intervalos? Si hacéis una raya así. Coinciden desde el menos 8. Ojo, cuidado, que el menos 8 no entra. Hasta el 4. El 4 sí entra. Entonces la solución es los números que están entre el menos 8 abierto y el 4 cerrado. ¿Vale? Eso es un menos infinito. Ahora, de segundo grado. Que Javi se ha quedado pillado. Que te has quedado pillado. ¿Borro? ¿Borro? ¿Borro no? Pero ¿para qué me da eso? Esto está bien. ¿Qué te es? Te falta el dibujo nada más. Venga. 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 X cuadrado. Menos 7X. Más 6. Menor o igual que 0. No podéis estar quietos sin hacer nada. Ah, vale. Así me gusta. Entonces, lo mismo que yo antes. La resuelvo las dos por separado. Hago por un lado. Esta. Y ahora, por el otro lado, esto. Voy a hacer esta más rápido. Porque es de primer grado. La 5. El 2 pasa restando. Y X mayor que 5. ¿Vale? Y ahora, las de segundo grado se ponían como si fuera un igual. Y se hacía. Ya que estáis, Javi la ha hecho. A Javi le da 6 y 1. Está bien. Entonces, ahora hay que mezclar las dos. ¿Vale? Te pones una. A ver. No, es que en la de segundo grado hay que ver qué parte te vale y qué parte no te vale. Que es lo que te falta a ti. Claro. Hay que hacer un número de en medio, el 2, el 0 y el 7. Y ahora sustituyo el 0. Y me queda 0 más 0, 0 más 6. ¿Es 6 menor o igual que 0? No. No. Pues esta parte no me vale. El 2 me va a valer porque 2 al cuadrado menos 7 por 2 más 6 es 10 menos 2 es menos 2. Y menos 2 sí es menor que 0. Sí me vale. Y el 7 no me va a valer. Entonces, de esta, no me va a valer. Entonces, de esta, no le haga caso por ese. Delira, delira. El intervalo es, desde el 1 al 6, ¿vale? De la de segundo grado. Del 1 al 6. Y el otro es, cuando X es mayor que 5. Mayor estricto. Entonces, ¿qué números están en los dos casitos? Los números que están sombreados aquí y sombreados aquí. Es decir. Desde el 5. Desde el 5 abierto. Al 6 cerrado. Ya está. Ya está. O sea, que mira. Ya está.